Hay que entender algo. Esto no es cualquier cosa. Esta es una acusación muy seria contra una de las dictaduras más longevas de la historia de la humanidad. Estamos hablando de una dictadura que tiene agentes colados en todas las instituciones, que tiene personas que sirven a sus intereses en todos los países y que no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que todo el mundo se entere de esta cosa tan atroz. Que le hicieron a Ariel y que muy probablemente le hayan hecho a muchos otros. Entonces ellos van a reaccionar y saldrán funcionarios y saldrán personas que no nos esperamos a obstaculizar lo más que se pueda este proceso. Por eso hay que estar de este lado firmes, organizados, acompañando a Ariel en todo momento, porque la dictadura es capaz de cualquier cosa con tal de evitar esa presentación. Esta es la primera vez que nos estamos enfrentando a la dictadura de manera organizada. Ellos tienen departamentos hace 60 años, edificios enteros de analistas de información, editores, diseñadores, expertos en estrategia, edificios de inteligencia, edificios de entre cosas. Esa gente no es un tipo improvisado ahí. Esa gente sabe trabajar y son profesionales en ser dictadura, en atemorizar, en comprar, en sobornar. Estamos hablando, estamos hablando, estamos jugando contra mafiosos profesionales. Entonces es la primera vez en la historia, hace par de años para acá, que estamos los ciudadanos empezando a articular una defensa de la libertad de manera organizada. Ahí hay un chat que tenemos. Está Omar, hay varios activistas con Lugier. Para en vivo estar intercambiando información sobre lo de Ariel y a mí me impresiona la cantidad de gestiones que estamos haciendo en un mismo momento. Hay gente que está yendo a esta oficina, hay gente que está yendo a la prensa, hay gente que está yendo al gobierno. Está toda la campaña de Internet. Hay personas que están yendo a hacer acompañamiento físico allí. Ahí vamos a tener a Lázaro ahora. Entonces estamos ganando una capacidad de actuar articuladamente, que es el mayor peligro que está mirando la dictadura. Como Ariel, está siendo un centro, un punto que está nucleando a muchas personas y muchas organizaciones que probablemente incluso no teníamos cooperación hace una semana atrás. O no nos llevábamos tan bien o había cualquier ruido por aquí, por allá. Ahora con Ariel no hay discusión. Es una causa transversal que todos apoyamos y todos queremos impulsar. Así que es importante pensar en este sentido. Estamos por primera vez siendo estrategas y tácticos en las cosas. Vamos con Lázaro. Lázaro, toca el micrófono. Perdona, ya estoy por aquí. Como bien tú comentabas, es indiscutible sacar el mensaje de que la dictadura del régimen de La Habana invierte muchísimo dinero en llevar este mensaje de que todo en la isla es perfecto y trabajar en contra de todas estas acciones que se crean. Entonces, lo que está pasando en estos días es algo de verdad maravilloso. Yo estaba comentando con Michelle Reis ahora porque hoy tuvimos también una conversación bastante extensa con José Daniel Ferrer y están pasando cosas muy bonitas. Hay muchísima gente dada de la mano en esta acción, en esta campaña, en este llamado. Y esto es súper, súper importante. Es muy emotivo, muy a pesar de lo doloroso de la situación, es muy emotivo. Si se logra, si se logra y se tiene que lograr con la fuerza y la voluntad de muchísima gente que se escuche la voz de Ariel, esto va a ser un bombazo grande. Esto va a ser algo genial que vamos a lograr por primera vez en muchísimo tiempo. Tiene que escucharse la voz de Ariel y tiene que ser capaz de lograrse cuando nos demos la mano en medio. Por eso, entre las cosas que se están haciendo, estamos creando este llamado de Somos Más a que todo aquel que se sienta identificado, todo aquel que pueda, todo aquel que tenga la disponibilidad de ir a Suiza, nos vayamos allí. Le demos el apoyo moral que necesita la causa de Ariel. Hay muchísima gente que ya nos está escribiendo. Mira, nos han escrito desde Uruguay, nos han escrito desde Alemania, nos han escrito desde Francia. Los muchachos de Francia tienen toda la disponibilidad de acercarse. Ya tenemos personas también de aquí del Club de Somos Más y del Grupo de Acciones por la Democracia de España que quieren ir para allí. Tenemos personas que no pueden ir, pero dicen, bueno, vamos a apoyar en lo que sea, vamos a apoyar con dinero si es necesario para quien tenga la disponibilidad. Esta disponibilidad vaya, hay muchísimas ideas, muchísimas estrategias, muchísimas alternativas y esto es algo maravilloso porque es un llamado a todo aquel cubano que se identifica con la causa que estamos sosteniendo. Lo que ha hecho de Aima de pasar el día ayer con él, de ir a las instituciones, lo que tenemos ya personas en Suiza también que se van a acercar este viernes y van a estar toda la mañana con él allí. Lo importante es el apoyo, ¿no? Él necesita un apoyo psicológico, un apoyo moral, necesita también que no se esté arriba de él, que no se le esté atormentando. Alguien que esté allí, que responda las preguntas, las inquietudes y que, bueno, que sea el contacto también con la prensa, con los organismos, con las instituciones. Y él tiene una posición firme y sostenida, no se va a mover de allí y es evidente que su vida corre peligro y es evidente que tenemos que ser capaces de responder, de reaccionar y de darle todo el apoyo que necesita. Porque en el apoyo a Ariel, en el apoyo a la familia Orpiola, también está el apoyo a la causa que sostenemos. El apoyo a que en un futuro cercano podamos ver ese cambio necesario por el que todos luchamos. Lázaro, concretamente, ¿qué, cuándo y quién? ¿Cómo está organizada la acción de parte de ustedes? Bueno, concretamente tenemos 10 personas con disponibilidad de ir. Tenemos también personas ya organizadas con disponibilidad de apoyar económicamente. Y tenemos, además, esta tarde, la comunicación con varias plataformas. Tenemos, además, el apoyo también de los muchachos del Club de Apoyo a Cuba Decide en Holanda, que también tiene la... Van a ir... Ah, con Víctor y eso están geniales. Sí, sí, sí. Van a ir por tierra. Sí, los muchachos de Francia han organizado tipo un minibus con algunas capacidades, porque, bueno, tenemos todavía el tormento por el que estamos pasando y es un poquito difícil. Pero desde Francia se va por tierra, desde España se va por avión, porque ya hace dos días han comenzado los vuelos y estamos trabajando en el tema de los dos muchachos que tienen disponibilidad de venir desde Uruguay. Bueno, ¿cómo podemos...? A ver, Lázaro, discúlpame que te haga las preguntas para organizarnos. Yo he dado indicaciones a la dirección de finanzas de nuestro movimiento para que ellos me dijeron que ustedes habían reunido algo para que también, más o menos esa misma cantidad, el movimiento se las aporte o un poquito más. Y las personas que estén conectadas y quieran donar 10 pesos, 20 pesos para transporte, comida, porque ustedes igual son jóvenes. Vamos a estar claros aquí, señores. Lázaro Mirel es un joven cubano que ha pasado un trabajo de tres pares en España, en Europa, junto con muchos otros cubanos que están allí luchando el euro diario. No son los cubanos más asentados ni dueños de negocios. No, estamos hablando de las jóvenes que están más en el aire en Europa en este minuto. Son por cosas de la vida la gente más dispuesta a poder apoyar a Ariel en este momento. Entonces, Lázaro, yo te pediría ahí tú y ahí más Leo. Yo quiero dar algo personal y que ustedes tengan un fondo que puedan más o menos también operar, porque esto no puede ser tampoco algo que ustedes no tienen de su bolsillo para estar allí un par de días con Ariel. Sí, pues todas las personas que estén interesadas, miren, fíjense, no solamente interesadas en acercarnos a Ginebra, es interesadas en aportar algún tipo de idea, en aportar alguna iniciativa en esta campaña que estamos sosteniendo de apoyo a Ariel por la relevancia del asunto, pues que se comuniquen con la plataforma de Somos Más y la plataforma de Somos Más o que se comuniquen con la plataforma también de Deciones por la Democracia. Ok, has dado una buena idea. Vamos a hacer esto. Señores, todo el que quiera apoyar económicamente a este equipo, a este equipo que va a trasladarse a Ginebra, a brindarle apoyo moral y acompañamiento y a presionar a las instituciones de derechos humanos para que escuchen a Ariel. A partir de este minuto. Ahora yo me comunico con Ivanova. A partir de este minuto y por 24 horas más, todas las donaciones que entren a Somos Más, repito a Somos Más, no es aquí el canal, a Somos Más van a ir destinadas a este proyecto. ¿Cómo se hace eso? Se va a la página oficial de Somos Más en Facebook, Somos Más y ahí te sale la página oficial nuestra o Somos Más Cuba punto com Somos Más Cuba punto com. Ese es nuestro blog oficial. Ok, y ahí también hacen la la donación 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, lo que ustedes quieran donar. Eso no va a ningún otro lado, va directamente a la cuenta de la ONG oficial que es Somos Más. Entonces ahí nosotros vamos a calcular en esas 24 horas todo lo que haya entrado y ahí mismo se lo hacemos llegar a Lázaro y a Ima que están al frente de toda esta operación para que puedan ayudarlos. Van a tener que gastar probablemente de lo de ellos, pero para que poder nosotros ayudarlos pagamos un desayuno, un almuerzo, porque lo que queremos es que estén con Ariel las más personas que se puedan el mayor tiempo posible. Ok, lo más mínimo que se pueda aportar en esto o lo que sea posible o factible para muchísima gente puede marcar una diferencia grande en esta lucha que estamos sosteniendo. Ahora mismo es importante. Cualquier iniciativa también, cualquier idea, cualquier dato que quieran aportar, pues también comuníquese con nosotros a todas las plataformas y vamos a estar allí dispuestos todo el tiempo. Estamos pendientes de esto para dar una respuesta efectiva. Quiero comentar también que cuando se acabe hoy el programa de Otahola por las plataformas de Somos Más, vamos a tener un programa especial, un programa que va a contar con una unión de muchísima gente, de muchísimos movimientos que van a entrar con nosotros en directo para analizar el tema de Ariel y dar todo tipo de apoyo. Va a estar con nosotros José Daniel Ferrer, van a estar varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han lanzado esta, tienen ya, están trabajando en esta iniciativa de cortarse el cabello, porque también Ariel está pidiendo y está denunciando la situación que ha pasado y que ha vivido su hermana Omara. Entonces también va a estar allí, bueno, van a estar mucha gente en este sentido y es bueno que estén atentos a esta transmisión que va a estar por los canales de Somos Más, como ya les dije, cuando se acabe el programa de Otahola. Señores, aquí estamos viendo en pantalla dónde deben ir a hacer la donación para específicamente este equipo de Ariel. Genial, pues vamos a hacer después también la información. Acá está la página oficial SomosMásCuba.com, SomosMásCuba.com con letras, SomosMásCuba.com y ahí le sale esta página y miren el botón bien grande a la derecha que dice donar. ¿Por qué es mejor hacerlo por aquí? Bueno, primero porque ustedes saben que nosotros rendimos cuentas todos los meses y nos gusta que todo sea muy claro, que esto no vaya a la plataforma personal de nadie y en segundo lugar, porque tendríamos inmediatamente disponibles los fondos. O sea, cualquier otra vía demora a veces dos meses. Entonces acá y le quitan un porciento enorme. Entonces aquí está la manera inmediata de hacer la donación para nosotros le enviamos lo que llegue en las próximas 24 horas a el equipo de Lazaro. Bien, SomosMásCuba.com Están pasando cosas maravillosas familia y este es el momento en que nosotros tenemos que tener la percepción de que dados de la mano podemos lograrlo. Así que están todos invitados a que entendamos lo relevante de estos momentos en que nos encontramos. Un abrazo. Estamos conectados para lo que sea necesario. Gracias familia por todo ese apoyo. Podemos lograrlo. Gracias, Lázaro. Entonces nada, espero la transmisión que puedan hacer ustedes en directo desde allí. Yo creo que pueden ir también. Ya saben que tienen la página de SomosMás a su disposición. Pueden ir transmitiendo también durante el viaje mensajes de ustedes, el ánimo de la gente. Documentar todo este proceso de solidaridad, de unidad de los cubanos en causa, en función de esta causa tan justa y tan noble. Creo que es un documento para la historia. Así que háganlo bien bonito. Disfrútenlo. Nosotros cuando fuimos a la frontera dos veces. Ayudar a nuestros niños cubanos que están allí, a toda nuestra gente. Sentimos una emoción increíble. Y sé que ustedes van a sentir lo mismo. Aunque tengan hambre, aunque lleven horas transitando por esa carretera. Cuídense mucho, pero sé que van a ir con ese sentimiento que íbamos nosotros, que es una fuerza increíble. Creo que es la misma fuerza que mueve a Ariel a estar consciente y a estar con esa mirada tan estoica en este momento. Gracias, Lázaro. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Por eso tenemos que accionar con inmediatez. Y esto es importante. Recuerden, por favor, si hay personas interesadas en Francia en moverse hasta Ginebra, que se comuniquen también con nosotros porque tenemos allí la disposición de un pequeño microbus para transportar a las personas por tierra. Saludos, familia. Estamos conectados. Muchas gracias.